Una mujer herida es el resultado de un grave y aparatoso accidente que se registró la mañana de este viernes en la Ruta del Cacao, cerca de la Universidad de La Paz. El hecho se dio cuando esta tractomula cayó un tubo que rodó por el pavimento, provocando la caída de la mujer que se movilizaba en una motocicleta que llevaba a la Ruta Bucaramanga-Barranca Bermeja. La persona que conducía el velocípedo pierde el control del vehículo y choca contra el pavimento, quien presenta fracturas en extremidades superiores e inferiores. La mujer durante varios minutos quedó tendida en la carretera, siendo tendida por organismos de socorro quienes la trasladaron a un centro asistencial.